Diario para estoicos. 20 de agosto. Donde debes contar. Interiormente, deberíamos ser diferentes en todos los aspectos, pero nuestro vestido exterior debería combinarse con la multitud. Seneca, Letras Morales, 5.2. Diógenes el Cínico fue un filósofo controvertido que deambulaba por las calles como una persona sin hogar. Unos pocos miles de años después, sus declaraciones aún nos hacen pensar. Pero si la mayoría de nosotros lo hubiéramos visto en ese momento, habríamos pensado, ¿quién es ese loco? Es tentador llevar la filosofía al extremo, pero ¿a quién sirve eso? De hecho, el rechazo de los conceptos básicos de la sociedad aliena a otras personas, incluso las amenaza. Más importante, la transformación externa en nuestra ropa, en nuestros automóviles, en nuestra preparación, puede parecer importante, pero es superficial en comparación con el cambio interno. Ese es el cambio que sólo nosotros conocemos.